JvU Muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el booty que tú tienes baby es un arma, toda la nena red y ni que yo apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas no. Toda la mano pa arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a romper. Mami síguelo, no me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chicken blanco, quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado para atrás, yo te guardo en piloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, para mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, veta. Vámonos, tumba la casa con la lucha de miel, toda la mano pa arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami síguelo, no vamos a rompear. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, hoy vamos a rompear.